Música Bueno vamos a dar una breve explicación Para soltar el cardán de esta Mercedes-Benz Esta es una Tego, ¿no? Tego 10-17 Bueno ya soltamos las tuercas del cardán Ya nos disponemos a sacarlo Y estas son las cámaras de seguridad Con llave 15 y 16 De pulgadas En pulgadas Ahorita vamos a sacar esta Esta tuerca Que es la cabeza del tornillo Uno la saca Uno la saca con la llave Ahí está haciendo fuerza Porque el carro está sin aire Entonces acá empezamos a darle Con la llave A lo que él salga Más o menos como hasta acá O un poquito más Y él ya queda desgraduada la llanta Lo mismo esta Lo mismo esta de acá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y yo siempre uso el acople, el acople que yo tengo para echarle aire a estos vehículos Mercedes Benz. Pero para aquellas personas que no cuentan todavía con este acople, por eso lo hice así de esta forma. Más trabajo. Pero quedo tranquilo de que les pude mostrar, vea. Hasta ahí llegó. No soltó más. Ahí ya quedó desgraduada esta pacha. Y quedó desgraduada esta pacha con llave 15, 16 de pulgada. Bueno, ahí están los pernos del cardán. O dejen en mando. Este es el cardán. Yo lo retiré. ¿Por qué? Por seguridad, él pesa mucho. Y la parte que había aquí para amarrar no era muy segura. Entonces me da miedo que estos orillos me rompan el lazo, la manila y se me llegue a caer. Bueno, acá estamos hoy desde la nevera. Miren como cae agua. Desde la nevera. Bueno amigos. Hoy desde. Desde la nevera. Vamos a darle. Vamos a mostrarles como enganché este vehículo. Miren como quedó. Ahorita lo que avance. Este listóncito entra ahí. Pero miren como quedó. Miren de que va acomodo el palo. Igual que en los botelleros. Y allá. Al muelle. Allá a la viga. Y aquí lo enganché así. Porque no podía pasarlo arriba. Más adelante le pongo una cadena acá. Para que me la ayude a dar fuerza al tren delantero. Bueno mi gente. Ahí seguimos. Bueno mi gente. Esto se complicó acá. Este clima. Se soltó a llover. Vea esto. Miren esta hermosura. Estamos en Santander. Vea. Estamos en la nevera. Estamos en la nevera. Uff. Estamos en la nevera. No. Vamos. No. 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 ¡Gracias!